¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los lomos de un buen caballo y la sal de una dama Cuando me vuelvas quisieras que con mi perro forrara Después de una cultura ilustraron a la dama Y así ya está de muerto El cielo mi alma reclama estar entre mi audición Los lomos de un buen caballo y la sal de una dama ¡Muchas gracias!